hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer medallones de solomillo de cerdo con salsa de vino blanco así que los ingredientes son solomillo de cerdo 250 mililitros de caldo de pollo 250 mililitros de vino blanco una cucharada sopera de harina sal dos dientes de ajo aceite de oliva virgen extra laurel y una cebolla lo primero que tenemos que hacer son los medallones y más o menos tienen que ser como si fuera un dedo y así todos y ahora lo que vamos a hacer es aplastarlos un poquito para que se hagan más grandes porque si no mirad que chiquititos se quedan se hacen así y se aplica un poquito así que así todos ahora lo que tenemos es que echar el aceite y lo ponemos a calentar ya se ha calentado el aceite y ahora echamos los solomillos para que se sellen tiene que estar a fuego fuerte para que queden todos los jugos de por dentro ya se ha sellado y ahora se saca y volvemos a repetir la ecuación ya está sellado ya está sellado y ahora se saca y ahora lo que echamos es el ajo ya con el fuego más bajo a continuación echamos la cebolla y se tiene que pochar y ahora se tiene que ir haciendo poquito a poco ahora echamos un poquito de sal y lo movemos bien para que se mezcle ya se ha pochado y ahora echamos la harina lo mezclamos bien y que se vaya haciendo y cocinando y que no quede nada de harina a la vista a continuación echamos el vino blanco y también el laurel y tiene que evaporarse el vino ahora ya se ha evaporado el vino y ahora echamos el caldo de pollo y tiene que hervir un poquito también ya está hirviendo le quitamos la hoja de laurel que ya cogió sabor y ahora lo apagamos del fuego y lo tenemos que batir y ahora lo batimos ya hemos acabado de batirlo y ahora lo volvemos a echar en la sartén en la sartén echamos un poquito de sal en los medallones y los vamos echando poco a poco tenemos que echar también el juguito que ha salido de los medallones y da un sabor especial lo movemos un poquito y lo ponemos al fuego ahí lo tenéis hirviendo y tiene que estar a fuego lento para que vaya espesando la salsa ya lo tenemos bien espeso y ahora lo apagamos del fuego y ahora vamos a emplatar mirar que plato más especial para eventos y para quedar bien con la familia así que ¡hacerlo! bueno amigos espero que os haya gustado el solomillo de cerdo que hemos hecho hoy que es especial para vosotros así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene ¡Adiós!